Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver los marcos referenciales de la investigación cualitativa. Esto sería el equivalente a los diseños de investigación cuantitativos. Nada más que en investigación cualitativa se les suele llamar marcos referenciales. Ahorita vamos a ver por qué. Nada más como precaución habríamos de decir que estos marcos referenciales se obtuvieron básicamente de dos textos. Uno ya, un clásico, que es este de Qualitative Research, el handbook, de Norman Densing y de Lincoln. Y de este otro texto que, si bien no tiene mucho tiempo en comparación al handbook de Qualitative Research, bueno, no hay tanta diferencia en edad, pero hay que ser. Este otro texto es de Álvarez Gallo. Entonces, de ambos, o con base en ambos, fue que les estoy mostrando lo siguiente. ¿Por qué? Porque en investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, pues digamos que todo fue como muy explosivo y entonces empezaron a surgir mil y un corrientes de la investigación cualitativa. Entonces, como tal, una clasificación de marcos referenciales o diseños de investigación cualitativos, pues hay mucho debate, ¿no? Entonces, yo aquí lo que les muestro es una propuesta de clasificación de los tipos de investigación cualitativa que existe. Ahora, ¿por qué marcos referenciales? Y para esto me gustaría hacerles la alusión a los seis sombreros para pensar de Eduardo de Bono. Seguramente lo han escuchado, ¿no? Eduardo de Bono propuso una idea donde te decían que para discutir, o para más bien generar un proceso de discusión y de creación de ideas, tú podrías utilizar seis sombreros para pensar. Uno que fuera blanco, uno que fuera azul, rojo, amarillo, verde y negro. Entonces, cuando a ti te tocará utilizar, por ejemplo, el blanco, el blanco, si tú dices estoy utilizando el sombrero blanco, significa que todo lo estás viendo y todo lo que estás diciendo debe ser sumamente con datos, con hechos puros, con cifras, con información. En cambio, si tú dices voy a utilizar el sombrero rojo, entonces eso es con emociones, con sentimientos, con arrojo, etcétera, ¿no? Es decir, Eduardo de Bono lo que decía con estos sombreros es que tú te tenías que poner un sombrero o unos lentes con cuales ver al mundo. Pues los marcos referenciales cualitativos sirven de algo de forma similar. Sirven como si fueran hasta cierto punto sombreros para pensar. Es decir, tú de repente vas a utilizar un sombrero, un sombrero de hermenéutica, para hacer una interpretación de la realidad distinto a que cuando lo hicieras con un sombrero de la fenomenología. Por decir algo, ¿no? Entonces funcionan de algo muy similar. Y esto permite precisamente reconocer cuáles serían como, digamos, las fortalezas y las debilidades del tipo de pensamiento o de análisis que estás realizando. Acuérdense que esto entra mucho en la subjetividad. Entonces, según este autor, citado por Álvarez Gallau, que es el autor que les mencioné hace ratito, básicamente se habla de que existen dos tipos de marcos referenciales. Unos que se llaman constructivistas y otros que se llaman interpretativos. Por cuestiones de que estamos en una clase de nivel licenciatura, los constructivistas son muy complejos. Bueno, los interpretativos también. Pero dado el alcance que tiene esta clase, la verdad es que no tiene sentido revisar los marcos constructivistas. Solamente se los voy a mencionar. Entonces, básicamente de marcos constructivistas existen cuatro. Uno que se llama radical, otro que se llama social, otro que se llama de teoría crítica y otro que se llama de género. Bueno, solamente los estoy aquí mencionando. No los vamos a estudiar. Nada más para que sepan que existen otro tipo de marcos interpretativos. De marcos referenciales, perdón. Los que sí vamos a estudiar son estos marcos interpretativos. Es decir, son en total cinco formas en que yo puedo abordar una investigación cualitativa. Hay más, pueden haber mezclas. Sin embargo, por claridad del curso, únicamente he optado por ponerles estos cinco. El primero que aquí se enuncia es la etnografía. El segundo es la hermenéutica. El tercero es la fenomenología. El cuarto es la teoría fundamentada o autofundante. Y el quinto es la investigación-acción. Vamos a ver qué es esto de la etnografía, la hermenéutica, la fenomenología, la teoría fundamentada y la investigación-acción. Entonces, un estudio es etnográfico cuando se hacen estudios de casos. Hay un señor que se llama Nigel Barley, tiene un libro buenísimo que se llama El Antropólogo Inocente, donde él describe cómo él llegó a una población, si no me equivoco, se llamaban los doguayos. Y este señor lo que hace es simplemente convive con ellos durante un largo periodo de tiempo y describe todas sus costumbres. Es decir, él estudió el caso de la tribu de los doguayos. Un estudio etnográfico se define como aquel donde el investigador pasa un largo y prolongado tiempo con un conjunto de personas, con un caso, por ejemplo, y lo que trata de hacer es describir e interpretar, sobre todo son, la cotidianidad de las relaciones sociales y qué significan cada uno de los diferentes artefactos. Artefactos. Artefactos significa, por ejemplo, todo lo que utilizan ellos de forma tangible, como puede ser el barro, como puede ser la ropa, etc. También cómo interactúan socialmente, etc. Generalmente la etnografía se utiliza muchísimo en la antropología. También existe la etnografía educativa. Cuando una persona se va, por ejemplo, a la sierra y convive ahí durante un largo tiempo, largo tiempo estoy hablando literalmente seis meses, años, y lo que hace es interactuar con las personas y cada vez que termina el día lo que hace es que todo lo que vivió esta persona lo anota en un diario de campo y al final lo que hace es análisis sobre ese diario de campo. Esa es como la estructura general de cómo se hace el estudio etnográfico. Tú te vas a vivir con las personas durante un largo tiempo, estudiar el fenómeno que quieres estudiar, y lo que haces es que al final de cada uno de los días de tu jornada lo que haces es escribir en un cuaderno todas tus experiencias y después lo que haces es un análisis del contenido de estos escritos o de estos cuadernos que tú haces. El segundo es la hermenéutica. La hermenéutica es curiosa, no es sencilla. La hermenéutica habla acerca mucho acerca de la interpretación de los fenómenos en un contexto determinado y utiliza una técnica que se llama el círculo hermenéutico, ya lo vamos a ver más a detalle, pero aquí lo que le interesa a una persona es la interpretación de un hecho a la luz del contexto. Es decir, no es lo mismo que alguien te dé, voy a decir un ejemplo muy burdo, pero no es lo mismo que alguien te dé, no sé, la mano en un restaurante a que alguien te dé la mano en tu graduación. Significa algo completamente distinto. Lo que hace precisamente la hermenéutica es tratar de extraer los significados de los fenómenos en un contexto determinado. Esto de la hermenéutica surge mucho también por la interpretación de las obras literarias. Si ustedes se acuerdan de sus clases de literatura, generalmente lo que ustedes hacían era mucho análisis hermenéutico. Conocían el contexto donde vivió el autor y a la luz de ese contexto donde vivió el autor, interpretaban la obra del autor. Esto del círculo hermenéutico significa simplemente que lo que ustedes van a hacer es analizar de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Es decir, de forma tanto inductiva como deductiva, como deductiva como inductiva. Sé que queda un poco confuso ahorita, pero después vamos a hacer un ejercicio que lo va a crear más. Esto significaría de forma sencilla que tú tienes un fenómeno y para comprender ese fenómeno, primero lo tienes que dividir en todas sus partes y una vez que divides en todas sus partes ese fenómeno, cada una de sus partes la vuelves a interpretar para darle sentido como uno solo. Y otra vez, del uno solo la vuelves a dividir y lo vuelves a integrar. Sé que suena complejo, pero bueno, sí es complejo, pero lo vamos a analizar más a detalle. Pero aquí lo que interesa en la hermenéutica es la interpretación de los hechos en un contexto determinado. El siguiente es la fenomenología. La fenomenología lo que busca es extraer el significado último de un fenómeno. O es decir, qué es lo que ese fenómeno, tal cual viene del estudio del fenómeno. Es decir, trata de extraer la esencia del fenómeno. Independientemente, hasta cierto punto, independientemente del contexto. Es decir, por ejemplo, si se quiere estudiar, voy a inventar, si se quiere estudiar el fenómeno de, lo voy a inventar, el fenómeno, no sé, de la interacción de las personas de la cafetería escolar con los niños, debería el investigador cualitativo ser capaz de extrapolar el significado de esa interacción independientemente hasta cierto punto del contexto donde estén los niños. Es decir, si están en la sierra, si están en la ciudad, etc. Es decir, trataría de extraer qué es lo que representa la cooperativa escolar para los niños de una escuela. A diferencia de la hermenéutica, la fenomenología lo que hace es tratar de extraer como la esencia del fenómeno. No tanto interpretarlo a la luz de un contexto, sino más bien tratar como de esbozar a generalidad lo que significa el fenómeno. El cuarto se llama la teoría fundamental o autofundante. ¿Aquí qué significa? Este tipo de estudios generalmente surgen o parten literalmente del campo. Antes de incluso tener contacto con literatura, con textos o con un journal, por ejemplo, con revistas especializadas, con conocimiento, lo que hace el investigador desde teoría fundamentada o autofundante es que accede al campo y trata de, a partir de obtener los datos empíricos, generar tal cual, así tal cual, una teoría que se sustente única y exclusivamente por los datos empíricos. Que después se puede confirmar con una teoría ya existente en libros y demás, pues eso está genial. Pero aquí la idea de la teoría fundamentada o autofundante es precisamente la idea de que el investigador va a campo y con base en lo que observa, lo que extrae, lo que recolecta de información y datos, es capaz de generar una teoría coherente con el fenómeno que le permite explicarlo. O más bien, como dirían los investigadores cualitativos, comprender o dar cuenta del fenómeno. Y una última, un marco referencial que vamos a estar, el marco referencial interpretativo que estaríamos aquí viendo, es esto de la investigación-acción. Esto sobre todo es muy importante en la educación, de hecho es, si no me equivoco, es de donde surge un poco esta idea de la investigación-acción. Y aquí la idea es que la persona que es parte del problema o la persona que es parte del fenómeno sea a sí mismo el investigador. Es decir, por ejemplo, si un profesor investiga, quiere aplicar una nueva metodología instruccional y hace una investigación de todo lo que está haciendo y hace diarios de campo y hace anotaciones sobre lo que observa en el aula, pero es el mismo docente el que quiere investigar el fenómeno de la nueva técnica instruccional o etcétera, ese sería una investigación-acción. Si, por ejemplo, un profesor quisiera ver si una técnica de antibulling sirve y entonces él, por moto propio, es decir, por motivación propia, decide implementar esa nueva metodología dentro de su salón de clase y lleva todo un registro sistemático, o sea, rigor, como si fuera una investigación, más bien es una investigación tal cual, es decir, el investigador es parte de la investigación tal cual, es decir, él mismo se está investigando al ser maestro y también, al ser maestro y ser investigador de cómo lo está haciendo, el investigador es al mismo tiempo partícipe y director o más bien coordinador de la investigación. Estos son básicamente los marcos referenciales que vamos a estar revisando.